¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age y hoy os traigo una partida en la que juego con Bikini, Jagged Rensel 2, Pablo, Kirsa y mis parces italianos que son todos más majos que nada. Esta partida la jugamos el día 16 de febrero y de hecho fue nuestra primera partida en el mapa de Frontera Redwork por lo que vais a ver comentarios míos flipando de las cosas y además con esto os digo que seguiré trayendo vídeos de la anterior temporada además obviamente de la nueva pero es que tengo mucho contenido grabado como muchos ya sabéis siempre que probamos los personajes y mapas nuevos jugamos por Discord ya que siempre quedamos para jugar y grabar contenido tanto Bikini, Jagged, los italianos y en fin en resumen toda la comunidad de R6 en este caso veréis como me muteo y desmuteo cada X-Chempo ya que como ya sabéis mi contenido se basa principalmente en gameplays comentados entonces tener que hablar de fondo mientras estos están hablando y comunicándose entre sí en inglés y tal espero que disfrutéis muchísimo esta partida y como viene siendo habitual mi recomendación de hoy de mi canal de variedad llamado El Caramelo Oscuro es la campaña del Titanfall 2 no os miento ni exagero si os digo que es una de mis campañas de shooter favoritas es corta pero tiene de todo, mucha acción, momentos muy épicos y una historia bastante profunda por eso cuando la terminé me dio tantísima pena acabarla pero estoy seguro de que os encantará hasta rock to 100k el caramelo oscuro un placer y hasta la próxima adiós y por supuesto dejadme un buen like si está, un rito de 4.000 likes si queréis que en la siguiente temporada juguemos con Jagged and Insult 2 o con Bikini Body o bueno también podría quedar con ellos ahora en Crimson Heist para grabar un par de videitos y tal o algún reto, alguna cosita así nada, dejadme en los comentarios y sin más, un placer y hasta la próxima adiós muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y estamos, como estáis viendo, jugando en el nuevo mapa de Forrontera esta es nuestra primera partida estamos actualmente Bikini Body Baby Kirsa, Caramelo, Pablotas y Jagged and Insult 2 contra The Italian Boys, ¿vale? me acaba de sonar justo el WhatsApp lo he escuchado por ahí pero bueno, como veis estamos en la nueva temporada Crimson Heist uno de ellos estará probando al nuevo personaje Flores, ¿vale? o Lucero, Santiago, como lo queréis llamar la verdad es que el nombre es lo de menos esta posición está muy guapa, sinceramente y nada, vamos a ver qué tal por cierto, si veis algo ¿qué es eso? ah, mira las bombas ahora, cómo se ven, tú mira las bombas, cómo se ven ahora, tú what the fuck se ve un algo ahí raro eso no lo sabía, tú vamos a quédame con Bikini Body Baby ok, I'm behind you, Kini oh no, correcto, eso es Flores con esa arma, espero ok ok, voy a desmutearme porque estamos con ellos en disco ahorita y así los escucho ok, ok ok, vamos a ver si podemos ponerlo oh, él lo pone wow, bueno ¿qué? es mute, es mute, no me preocupes no me lo he escuchado eh, screwed it up eh, it screwed it up nice, Kini ok oh, all of the ace, I'm gonna kill them all ok, ok oh, oh, what the fuck oh, 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 oh Jesus, I got all the ace charges Is it, oah ok oh my God I was at your office they're throwing in everything we got the thing oh we had the fuse, ok Ok, una morta Una morta Oh, la madre que me parió Mira esto Una está dentro No, la última está aquí Oh, 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 en la puerta Ok, ok, ahí está La madre que me parió gente, vale me he muteado Así no lo molesto y tal Estamos todos en Discord, estamos Bikini Party PIP La verdad es que te digo Oh, OneTap Gente, normalmente nos ponemos todas a jugar Lo mismo, ¿vale? Siempre estamos jugando o con Bikini, o con Jägger O con el equipo de Leno, ¿vale? Aunque bueno, hemos estado jugando con mucha otra gente Otra temporada, ¿vale? Como ya he dicho, esta temporada estamos jugando Esta es la primera partida, la verdad Que Jägger quiere un Thatcher Tenemos un Thatcher Vale, tengo que tener en cuenta de que me vea muteado, ¿vale? Porque si no, la puedo liar, la verdad Más que nada porque voy a estar hablando en español Bikini no entiende mucho español y Jägger menos, así que leches Vale, ve que dice Vale, sí, Bikini acaba de decir que le demos like y se suscriba a todo el mundo ¿Sí? Y que si no le das like, que vamos a hacer todos boom, ¿vale? Ha dicho Kirsa Moonlight, palabras textuales de Kirsa Moonlight Traduciendo a Bikini Body y hablando en astrohúngaro, ¿vale? Yo sabría vosotros lo haríais, pero... O sea, lo haría... ¡Ah! Cuidado, amigo Pero mucho cuidado, ¿vale? Mucho hito a eso ¿Dónde están las bombas, tío? Vamos, están aquí Por lo tanto, el mapa tengo que decir que es bonito, bonito, ¿eh? Está chulo, la verdad Vale, estoy muteado, ahora mismo lo deberíais escuchar Mucho cuidado con eso Vamos a ir para allá Pero esto, el tema de las opciones, como veis, a nivel gráfico, están puestos de serie Lo tengo puesto en muy alto, ¿vale? Por el hecho de que hay un pequeño error Esto va a ser bueno, ¿estás listo? Esto va a ser bueno ahora, sí ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi... ¡No, no, no! ¡Para atrás! ¡Vale, el rollo de los malos va a salir aquí, ¿eh? Vale, este es Pablete ¡Vamos, Pablotas! ¡Vamos! ¡Pablota! Bueno, pues yo no lo podéis ver Pero bueno, actualmente estoy muteado para ellos, ¿vale? Es decir, de ellos... Solo escuchamos a ellos Lo digo, la verdad es que es una... Una pasada, sinceramente Que... Gracias al tema de los CS, pues podemos jugar juntos No sé Ok, esto no va a salir de la forma de... ¡Ay! Vale, vale Vale, vale Quiero intentar ir a Office Vale Me lo he hecho que elijan lo que le da la gana, la verdad Voy a ir con... Antes he ido con un Bandit Voy a quedarme con... Un Pulse Si voy a quedarme con el Pulse Vale, me muteo para que tampoco lo escuche a ellos Así puedo hablar tranquilamente Eh... Con esto queda muy claro el tema de por qué siempre me gusta jugar solo Vale, que te digo, me encanta jugar con gente tal y cual Pero para la hora de grabar cosas nuevas o comentar Así que es cierto que es mucho mejor como ahora, ¿vale? Yo estoy tranquilamente llevando el ritmo de la conversación Porque ahora mismo está, por ejemplo, elijan hablando de fondo y de fe Vale, entonces algo más... Es diferente, vale, más allá de así es algo diferente ¿Vale? Pero bueno, lo he dicho que espero que agradezcáis que estemos jugando así con... Con gente de otras partes, de otros mundos, de otros lugares, ahí bien bonitos Y todas las páginas, la verdad It's crazy, bro Pero todo, una posición bastante guapa es esta, eh Esta vamos a tener que controlarla bastante bien Eh... ¿Balotas? ¿Can you play with me? ¿Puedes venirte conmigo? Vale Venga titán Vale, voy a decirle capaz de que venga a jugar conmigo Vale Uy, va a ser caro, esa ventana da justo, tío Vale Vale Creo que hay unaamaamaajaajaajaajaaja Tienes que ver tu pueda manos Oh, Dios mío, estoy volando. ¿Estás bien? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Oh, una más en CCTV. ¡Ah, la noche viene! Pensaba que no está muerto. Una buena remontada. Muy buena. ¡No! Está todo en mí ahora. No me gusta esto. Estoy preocupada. Left, left. Office. Ya. ¡Ah! Una strike, una strike. ¡Ah! NT, NT, ha sido buena. Ya me he dado cuenta, ya. Claro, de hecho, digo... Digo, Pablo, en plan, juega conmigo. Y ha jugado dos vergas conmigo, sinceramente. Podría coger yo también ahora... Bueno, yo también. No lo creo todavía. Me hace una cosita. Antes de hacer nada, estoy muteado. Sí. Me hace un poquito el volumen, porque parece ser que está muy bajo. De normal siempre lo tengo en 50. Ahí está. ¡Oki-toki! Vamos a ir... Uy, perdón. Sí, madre mía. Me pegan unos sustos cada vez que alguien habla y digo... Que estoy hablando sin mutearme. Vale, tenemos... Uy, uno, tres, tú. Vaya pintaína de cara nos están pegando. Claro, yo he probado un personaje y he probado dos mierdas, sinceramente. Ay, aquí tengo Ianna. La madre que me parió, gente. Estoy muteado, estoy muteado, vale. La madre que me parió. ¿Cuántas rondas han puesto? Dice por aquí. Creo que son siete, si mal no recuerdo. Me lo has dicho antes... Más, más. Te digo, cuando hace unas semanitas... Porque claro, vosotros veréis esto una semana más tarde. Porque esto estamos grabando a día 17 de febrero, ¿vale? Vosotros lo estaréis viendo el 21, 22, 23. No tengo idea. Incluso a saber cuándo estaréis viendo, la verdad. Pero... Cuando pasó esto de Jägger y Hinslet 2, que quisieron funarlo porque decía que era un tóxico, tal y cual. Un chaval que justo salió con un clip Jägger pegándole un tiro al tío este. En plan... En plan... Si Jägger es más buena gente el chaval. Es igual que ahora. Estábamos... Cuatro estábamos, ¿vale? Y... Nos quedaba un hueco tal y cual porque éramos... Como he dicho, han faltado dos personitas. En plan, oye, ¿puedo jugar tal y cual? Es que estoy solo. Digo, sí, no pasa nada, chaval. Ah, pero vamos a terminar, perfecto. Bueno, vamos a hootear. Para que así lo podemos escucharlo. No sé si hay que colocar un hueco ahí o... Hino... El arma se flota. Mira, puedo... Puedo la sida. ¡Viva! 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 ¡Estoy bajo de ash! ¡No! ¡Viva! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¿Qué está pasando? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Oh! ¡HOLY SHIT! ¿Qué diablos? ¿Una dumpster? ¿Es una smoke? Be careful. ¿La voy a ir por aquí? ¿De dónde vas? ¿Es una dumpster? Be careful. ¡Oh! ¿A mi izquierda? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! Había dicho left, pero claro, left con respecto a qué. Vale, vamos a cogernos personas en este caso que quiero utilizar, la verdad, porque estamos haciendo un smoke que entra aquí en el tato. Vamos a poner ya las pilitas a esto. ¿No veis como el juego más fluido, más que le pegas a la cabeza y muere del tirón? ¿No como antes que parece que tienes que pegarle varias veces para que muera? Es decir, ¿no veis como que es más fluido? Te he mutado, ¿verdad? Te he mutado, vale. Me he dado una cosa, gente. Pero estoy súper contento porque ya puedo hablar literalmente de todo. ¿Vale? En este caso no voy a coger ni una sola vez a flores. Igual sí, no lo sé. ¿Vale? Igual la siguiente coja flores. I don't know. Pero... Me está encantando, la verdad. Es la primera partida que he hecho así, digamos, en online. En este caso, no en la temporada tal y cual. Pero... Uf. Gente, uf. Vale, ¿cómo van a hacer exactamente esta defensa? Vale, bikini B y B, que es lo que va a hacer exactamente con esa mira. Vale. Seguramente sea bueno reforzar arriba, eh. ¿Vale? Tengo que ser dos cosas que no sepan. Uf. Y aquí... ¿Esta cerramos sí o sí? Sí, vamos a ir a defender arriba. Bandido... Ay, smoke. Voy conmigo. Vamos arriba, Pablo. Oh, hay un hatch justo encima de mí. Sí, ven. Uf, eso no es bueno. Ven, no te preocupes. Oh. No, no. Eso no fue plana. Oh, gracias. No es bueno. No es bueno. Ok. Eh, para lo tanto. Para lo tanto. Para lo tanto, por lo tanto. Voy a dejarlo, ok? Una ventana. Estoy miedo de esa puerta. ¿Esto se puede cerrar? No sé si puede cerrar. Tengo la puerta, ¿sabes? No se puede cerrar. No. 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 Ua, esto es una movida en verdad, eh. Mucho poquito con traseras. Uy, perdón. No estoy muteado, vale. No estoy muteado, eh. No estoy muteado, eh. Ahora estoy muteado, ¿vale, gente? Así que ahora estoy callado porque no estoy muteado. No estoy muteado, la madre que me parió. No. No way. No, no loчивai. He jumped in. He jumped in Mickey. He jumped in. Yeah. I was gonna try sticking it. Ah, se le viene al final, gente Vaya escopetazo le he pegado A este último, pero no le maté al final, me parece ¿Le he pegado a ayuda? No lo sé, la verdad Vale, ya viene un momento agua, gente Voy a caer el micro abierto para que Para que lo escuchéis, vale Vamos a ir con Vale, va a coger En el siguiente me moleré a pillar a mí, sinceramente Vamos a ir con una Sofía, que la Sofía me suele Molar bastante, sinceramente Bueno, de hecho es mi personaje main, para que vosotros lo sepáis Aunque realmente, sí, vamos a decir que es mi main Va, vamos a ir en ángulo ¿Qué tengo por aquí? Vamos a pillar esta, que os gusta bastante así Las skins que han salido De antiguamente Vale, ¿qué tiene 0? ¿Has dicho? No pasa nada No pasa nada Dice que, bueno, es que No pasa nada Hace unos meses Y se ha comido un cerape de aumento He dicho, eh No pasa nada, titán Vale, gente Dice nuestra Ah, dice Esta es nuestra última ronda aquí El jugador que ha Vale, ha llegado Vale, dice que el jugador que ha llegado Ha llegado, vaya ¿Está hablando de él mismo o de su entire team? Vale, como ya he dicho, en este caso Il Solito Mute acaba de llegar Que era con el que habíamos quedado para jugar Pero bueno, se ha retrasado un poquito No pasa nada Let's go Baby Uh Que ya no hay spunkle ahí Aquí sí que para ver, ojito Vale Digo, el mapa me mola mucho, eh No, no, coño Me mola bastante Mucho ojito, mucho ojito Vamos a ver arriba Literalmente esto es lo que hago siempre Nice Esa es mi titán ¿Qué me tienen aquí? No sé cómo tienen defendido esto, eh Pero es un poco absurdo el tema de los gráficos Porque hay un granulado ahí raro De hecho es horroroso Se ve muy bien Pero para jugar es horroroso, la verdad ¿Viste? Oh Oh Oh, tengo, tengo Gracias No la he visto con la pared Con la pared y estos gráficos absurdos ¿Os dais cuenta que hay como... Mira, os pongo las opciones, ¿vale? Mirad estas opciones, gente No se pueden cambiar porque están bugadas aquí Pero bueno Realmente está todo puesto así Está puesto, cadera de reflejos A tope Oclusión ambiental Una basura Encima tengo exposición Y destello de lente Encima profundidad de campo De hacer zoom Es decir, que a ver que yo apunto algo Todo lo que no esté dentro de mi mira Está borroso ¿Está igual? Una puta mierda, tío Vamos a ver mientras ¿Se quiere, se quiere? Lo tiene, lo tiene, lo tiene Ok, bueno Detona ahí, está bien Es verdad Por desgracia no se puede Arreglar eso, creo Bueno, de hecho Lo hemos estado hablando con el soporte Y nos han dicho que de mucho nada ¡Oh, bueno! ¡Qué diablos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Qué buena el puto Jager! Tú como se lo has hecho ahí A tope El Jager es bueno jugando, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Vamos a ir al taller Ah, es verdad Vale, pues gente Hasta aquí el videíto Ha sido una partida Bueno, bastante interesante Bastante curiosota Vamos a jugar Vale, no preocuparse Pero en este caso Ya han regresado Los que tienen que regresar Y, pues bueno Volveremos en otro vídeo Con más y mejores Espero que os haya gustado Este primer vistazo al mapita Un placer Un buen retito De 4000 likes Y creo que llegaremos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!